Vamos a charlar ahora con el Dr. Víctor Pereira. La Universidad de Cartagena le otorgó el título de Dr. Honoris Causa en Ciencias Médicas, pero no solo eso, sino algo más que ahora nos va a contar el Dr. Bueno, primero feliz día, Dr. Un gusto tenerlo acá. El gusto es mío. Primero saludar a todos los colegas del mundo. Feliz Día del Médico para Todos. Es mundial, es el día mundial. El día mundial, exacto. Bueno, pero usted es Dr. Honoris Causa, así que hay que saludarlo de manera especial. No, no, en absoluto. En absoluto fue algo sorpresivo. Y bueno, tuve el honor de recibir esta distinción en la Universidad de Cartagena, que está en la ciudad de Amurallá, en el claustro de San Agustín. Y simultáneamente, una ceremonia muy importante, muy emotiva. Como les dije cuando me hicieron hablar, que no me terminaban las piernas, sino el corazón. Solamente pensar todo el recorrido, ¿no? Que hace todo médico para llegar a una distinción de este tipo. ¿Esto se da por trayectoria, doctor? Exacto. Esto es una selección en una sociedad internacional. Y hizo las distinciones en diferentes áreas, en salud, en ciencias médicas. Y bueno, a mí me distinguieron en esa área. Yo quiero leer acá, tenemos el título Dr. Honoris Causa en ciencias médicas. Leo, es muy extenso, dice, máxima distinción que otorga la sociedad internacional en investigación, salud, desarrollo empresarial y tecnologías a personalidades eminentes que se han destacado en ámbitos profesionales de las diferentes ciencias médicas. Una cualidad que conduce al cumplimiento de sus deberes respecto a sus semejantes, a la virtud, al mérito y por sus acciones de servicio, las cuales ha trascendido a familias, personas e instituciones a nivel internacional. El título honorífico que se entrega en ceremonioso acto de investidura, encerrando toda una exaltación a la sabiduría como un caballero de las ciencias médicas y con la concesión al nuevo doctor de las facultades de leer, comprender, a interpretar los secretos de las ciencias médicas para beneficio y ayuda de la humanidad. Claro, cómo no le va a temblar el corazón, las piernas, digo, es una distinción que si bien, como siempre se dice, nadie trabaja para una distinción, pero el reconocimiento a nivel internacional llena de orgullo. Una caricia al alma, como diría. Claro que sí. Así que, bueno, fue muy emocionante, a posteriori me nombraron director de evaluaciones. ¿Qué significa eso? Porque no sé qué es más importante, pero director de evaluaciones en este contexto es muy trascendente. Es en el área de neurocirugía y de cirugía de columna. Dentro de la sociedad internacional hay un comité de evaluaciones, en el cual depende de tres directores, en este caso España, México y Argentina. Así que también, bueno, tuve la suerte de ser nombrado en este acto como director de evaluaciones. No es suerte, perdón. No, no, no es suerte. Ahí no hay nada. Así que, bueno, muy contento y, bueno, esto fue la semana pasada. Qué va. Doctor, ¿cómo se entera usted de esto? Llega a una nominación. Esto es un... Hay una junta internacional que determina por currículum, por trayectoria. Yo había tenido también la suerte de ser distinguido con el trabajo de investigación más importante del 2018, que era sobre genes del accidente cerebrovascular isquémico. Y como estamos trabajando con ozono y células madres, es prácticamente la terapia regenerativa, la medicina del futuro. El ozono y las células madres. Exacto. El ozono libera citocinas con las células madres y esto abrió un espectro enorme en múltiples especialidades. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y yo creo que la terapia celular y genética es la nueva medicina. Doctor, usted, bueno, lo ha mencionado, trabaja con el tema columna, trabaja con el ozono. Y nuevas, a ver, nuevas prestaciones que se les va encontrando al ozono, que realmente uno se queda maravillado. La más novedosa es que se descubrió que células madres con ozono se liberan citocinas. Entonces, actúan en diversas enfermedades y genéticamente mejoran lo que se llama el telómero. El telómero es la parte más finita de un cromosoma. Nosotros envejecemos cuando esos telómeros se acortan. Es algo muy químico, muy genético. Pero bueno, se descubrió que existe una relación directa. Entonces, se estaba utilizando mucho en autismo. En autismo, en enfermedades degenerativas. Entonces, ha tomado... ¿Qué produciría esto? Mejora, porque las células madres son células... Nosotros tenemos nichos de células madres. Por ejemplo, cadera, esternón... Siempre se conocían del cordón umilical, que había banco de células madres. Hoy por hoy, todos tenemos células madres que están, por llamarlo, dormidas. Dormidas, claro. Se activan, son células CD38 y 34, genéticamente, y se aplican endovenoso. Esa migración de células dentro de la maquinaria del cuerpo humano, migran a los lugares de lesiones. Llámenlo autismo, activan la plasticidad neuronal. Llámenlo nepatoma, un tumor de hígado, mejoran la génesis de ese tumor. Y el ozono, como es un inmunomodulador, junto con las células madres, insisto, es la nueva terapia mundial. Digo, con todo esto que nos está contando, claro que es la nueva medicina. Y fundamentalmente, hay grandes escuelas que están utilizando estas dos líneas de trabajo en el cáncer. Por lo que yo le dije de los telómeros. El estudio, el descubrimiento de los telómeros, los cromosomas, ayuda a la génesis del cáncer. ¿Ayuda a curarlo o a prevenirlo? No, a prevenirlo. Una enzima de los telómeros, que es la telomerasa, es la que mejora la multiplicidad de los cromosomas. Y con eso frena la citogénesis del cáncer. Está el doctor Víctor Pereira. Seguimos charlando en el próximo bloque. La Universidad de Cartagena le otorgó el título de doctor honoris causa en ciencias médicas. Doctor, escribe aquí Cecilia Flos y dice, un muy feliz día del médico a Víctor Pereira. Y mi gran admiración por su profesionalidad y gran persona. Cecilia Flos, un beso grande para Cecilia. Un beso para ella. Con el gusto de charlar aquí con el doctor Víctor Pereira. La Universidad de Cartagena le otorgó el título de doctor honoris causa en ciencias médicas. Y está charlando con nosotros. Bueno, hablábamos de células madres, hablamos de ozonoterapia. Exactamente. Recordábamos recién en el corte. Bueno, Víctor, ¿cuánto hace que empezó con esto del ozono a trabajar? Que hasta lo miraban un poco como con recelo. Es decir, ¿qué trae esto nuevo? Nosotros empezamos a trabajar en Tandil en 2007. En 2007 se empezó el ozono como empezó a evolucionar en forma muy rápida. Fueron cambiando las máquinas, fueron... El ozono se conoce toda la vida, claramente la capa de ozono. Bueno, pero ahora genéticamente se sabe que los neutrófilos de nuestro organismo tienen ozono. Entonces, de conocer el ozono a nivel ambiental, se descubrió que se podía aplicar en patologías médicas porque las máquinas que se empezaban a fabricar podían dosificar este gas. Cuando se habla de ozono se habla de un montón de patologías y el ozono es acorde a la dosis. No es que es ozono para todo lo mismo, ¿cierto? Exacto. Ese es un concepto clave que hay que interpretar. El ozono es una herramienta más, como cuando apareció la penicilina. No se podía dar a toda la misma dosis. ¿Y con quién iba investigando, con quién iba avanzando en este estudio? Existe una asociación de ozonoterapia en Argentina, existen asociaciones a nivel mundial y bueno, la formación se hace a través de la capacitación en congresos mundiales, etc. A partir del estudio de los genes y cómo se relacionaban con el ozono y por qué se relacionaban con esos genes, se empezó a descubrir que la genética, las células madres estaban estrictamente relacionadas. Y así se empezaron a utilizar en diferentes patologías. ¿Por ejemplo? Autismo, como ya dije, ACV, el premio del trabajo de investigación fue que los genes del ACV isquémico tratados con ozono, cómo evitan ese edema masivo que se produce cuando hay una lesión cerebral, vascular cerebral, y el ozono produce un edema en muraza. Eso fue conocido, ya está publicado en multirrevistas. Así que bueno, tenemos herramientas. ¿Cómo es la medicina? Aparecen a través de un oleaje lento que de golpe se hace más intenso. Una cosa atrae la otra, claro. Y hoy, insisto, la terapia del futuro dentro de la medicina es la terapia regenerativa, el conocer las células madres, saber que todos tenemos capacidad de regeneración y tenemos posibilidades innatas para combatir una entidad tan complicada como es el cáncer. Qué bárbaro, qué increíble. Qué maravilla. Digo, hoy recibiendo este premio tan importante al mérito, a la trayectoria, es como un alivio decir, tantos años investigando, estudiando, hasta un poco solo, podría decir, porque no son muchos los médicos que tratan esta medicina. Hoy siente como, bueno, tenía razón. No, 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 al revés. Entonces, es un honor recibir esto, pero nos crea el compromiso de seguir formando a especialistas, seguir haciendo, estudiando y, bueno, perfeccionándonos, y con el enorme agradecimiento a todos los profesores que he tenido, ¿cierto? Y, bueno, es solamente un primer paso. Humildemente es un primer paso como para seguir con una formación que no se termina nunca. Que no se termina, pero estaba muy convencido de que esto realmente era maravilloso. Las, este, y bueno, siempre las cadenas de investigación son, a veces salen por combinaciones que uno no puede creer, y otras veces uno está convencido de una línea de trabajo que a la larga da esta satisfacción. Y este es el caso. Doctor, le agradecemos mucho, la verdad que es un placer, lo felicitamos por este título de Doctor Noris Causa en Ciencias Médicas. La verdad que es un lujo tenerlo a Kentandí. Y que atiende también. Y que atiende a Kentandí. Porque a lo mejor la gente cree que con este título Noris Causa no va a atender más. Que se nos va para otro lado. No, no, sigue atendiendo a Kentandí. Bueno, les agradezco mucho la invitación, como siempre es un gusto estar acá. Y, bueno, insisto, feliz día para el médico, a todo el mundo. Gracias, doctor, muchas gracias. La verdad que es un verdadero placer. El doctor Víctor Pereira con nosotros. Destacada trayectoria de este profesional tandilense. Realmente un verdadero placer.